Una cicatriz es una alteración permanente de la apariencia de la piel como consecuencia del daño y reparación del epidermis. Yo me veía en el espejo, a ratos si me daba como ay que pena que me vean así, ya nadie se va a fijar en mi ya que vea. Aquí era exactamente donde tenía ya la herida, toda esta superficie. Este será nuestro tema el próximo sábado en Soy Saludable. Gracias por ver el video.